Nosotros tenemos una reunión informativa a la cual hemos convocado a todos los socios de Melgar porque cumplido un año del inicio del proceso concursal especial consideramos que corresponde presentar la memoria del proceso así como las perspectivas de cara al futuro de la organización de FBC Melgar. La deuda concursal asciende aproximadamente a 4 millones y medio de soles distribuida mayoritariamente con el Estado peruano concretamente con la SUNAT por tributos impagos un porcentaje menor con las administradoras de fondos de pensiones y cuentas menores distribuidas entre varios proveedores laborales y algún acreedor que ha obtenido una sentencia judicial en el pasado y que como es de normal uso la sentencia judicial es de obligatorio reconocimiento. Nosotros hicimos una presentación formal del proyecto ante el IPD en septiembre del año pasado luego de encargar y dicho sea de paso pagar con fondos propios de la administración temporal un estudio técnico del Estadio Mariano Melgar determinando que el Estadio Mariano Melgar necesitaba 2.800.000 soles en inversión directa para su rehabilitación y cumplimiento de la norma técnica y 17 millones de soles en inversiones en una segunda etapa para convertirlo en una sede deportiva de primer nivel. Luego de la presentación del proyecto ante el IPD en septiembre nosotros le planteamos al IPD que el Estadio Mariano Melgar fuera administrado por una fundación presidida por la Municipalidad de Arequipa e integrada por notables y organizaciones de base de la ciudad de Arequipa de manera tal que no solamente fuera usada por el Melgar sino que además se garantizara la captación de inversiones que las inversiones fueran bien gastadas y que el estadio pudiera ser mantenido adecuadamente durante los 20 años de vigencia del contrato. Este proyecto fue objeto de sucesivas presentaciones ante la Municipalidad Provincial de Arequipa ante la prensa en Lima y ante la prensa en Arequipa en el mes de diciembre finalmente el acuerdo del Consejo Provincial de Arequipa fue adoptado el 27 de marzo y el convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa que es la condición que ha puesto el IPD para entregar al estadio ha sido firmado el 16 de mayo entonces yo creo que ha sido un proceso bastante denso bastante documentario ha sido un proceso en el cual hemos buscado recoger todas las inquietudes no solamente de los hinchas de Melgar sino de la ciudad de Arequipa y nosotros confiamos que si logramos compartir todos juntos esta visión el centenario de Melgar que se cumple el 25 de marzo del 2015 va a ser un centenario que va a encontrar al equipo de fútbol profesional con la propuesta más innovadora a nivel continental en términos de una asociación público-privada para la infraestructura y para el deporte y nosotros asumimos un compromiso con los jugadores desde el inicio de que se iban a cancelar los sueldos con un vencimiento de 30 días vista ¿cierto? y esto es algo que se ha venido cumpliendo en los últimos 13 meses evidentemente el deseo de todos sería pues que los sueldos se puedan cumplir el primer día de cada mes pero nuevamente queremos comentar que nosotros encontramos un equipo con 5 millones de soles de deudas y un déficit de aproximadamente 1.600.000 para el año 2012 y evidentemente una situación en la cual de acuerdo al pronóstico financiero elemental que ustedes pudieran haber hecho al igual que nosotros de la economía de Melgar Melgar hubiera debido perder la categoría a mediados del año porque no tenía recursos para afrontar la campaña del 2012 no solamente no se perdió la categoría sino que Melgar obtuvo su mejor resultado deportivo en 18 años regresa a una copa internacional después de 18 años y eso creo que es la prueba más clara de que la administración temporal ha venido cumpliendo con los jugadores con el comando técnico y en general con la afición si nosotros encontramos que hay perspectivas económicas más favorables en los próximos semanas o meses tengan la seguridad que todos los recursos se van a usar para fortalecer al equipo como lo hicimos el año pasado lo que no vamos a hacer no lo hicimos el año pasado y no lo vamos a hacer este año es endeudar al club por encima de sus posibilidades eso no nos parece responsable solo para complementar el tema de refuerzos los de el comando técnico ellos nos pasarán su lista cuando haya pero la política una política de serie pues yo no te voy a traer a jugadores que cobren cantidades exorbitantes como si jugaran en Manchester no, si el profesor Navarro está trabajando con su comando técnico y en su oportunidad severa no estamos descuidando ese aspecto y te pongo el mejor ejemplo el año pasado la única administración temporal que contrató fuimos nosotros aúgher tal lo puedo dar pues si para tres preguntas más sin interminar una conciencia por favor si